No me sorprendería, porque van a jugarse para las elecciones, Enrique. Vamos a verlo en la de concejales de alcalde y todo, y la gente ojalá entienda. No hay que elegir a un marxista en los cargos populares, de elección popular. Si le entregamos la alcaldía, van a ver lo que está pasando. Hay algunas corporaciones que son municipales. La ley, la constitución, la modificaron y establecieron que las corporaciones municipales que generan recursos propios, no están controlados por la Contraloría, ni tienen que rendirle cuenta a nadie, salvo al Consejo Municipal. Por lo tanto, te digo yo, la finalidad es ganar elecciones de alcalde, CORE, todos estos cargos que se van a elegir ahora a fin de año, para tener el poder presidencial a la larga y ganar la presidencia de la República. Van a llevar un solo candidato a ser comunistas. Y las diferencias están, por eso que salieron en oposición a lo que está planteando la actual directiva del Partido Comunista, entre lo cual está la Camila Vallejo, que quiere ser candidata presidencial. Y la quieren llevar y la promueven, quieren usar las figuras, que es buena moza, que es simpática, que es inteligente, se maneja bien, es comunista. ¿Y qué es lo que están buscando? Que haya más gente independiente, ciudadanos en general, que se beneficien. Entonces, las propuestas que están haciendo ellos frente a la directiva, es mejorar el caso de la salud, preocuparse del caso de las ISAPRES, que yo soy partidario a eliminarlas, pero que estoy en argumento, ¿y cuál es la alternativa? Y las cosas que hay que hacer. Pero, ¿qué pasa? Esa es la pelea que ha habido en el Partido Comunista, Enrique. Y no me sorprendería que el Partido Comunista se quiebre, se dividan entre ellos, porque el Partido Comunista está perdiendo en todas partes de América Latina. Miren, ya lo repetí ayer y lo repito todos los días, Petro, que yo no le digo Petro, así en privado con los demás, sino le digo el Petro Presidente de Colombia, porque me equivoco al pronunciarlo, porque es Petro, no, es Pedro, no es Pedro, es Petro, perdón. Petro. Es Petro. Petro. Quita la T y pone la R. Bueno, a ver, estás diciendo varias cosas importantes. Primero, los comunistas, cuando tienen sus crisis internas, las arreglan para Callao al interior. Hacen sus purgas, porque ese es el viejo estilo stanivista y el viejo estilo que aplicaba la Unión Soviética. Y cuando se complicaban mucho las cosas, los mandaban al paredón y los fusilaban. Era así, no andaban con chicas. Y todavía lo hacen igual con este hijo de B, ¿cómo se llama este? Putin. Putin. Pero Putin, él no reconoce que es comunista, ¿no? Él no dice, él permite el Partido Comunista y los tiene como aliados y los comunistas votan por él, salvo uno que está de opositor pero que parece que está comprado por Putin y por eso no le permite que viva. Yo te pregunto, y a ti te pregunto, ¿tú qué crees que no es comunista? Bueno, él en sus orígenes, como bien lo sabemos, tiene la formación de haber sido un hombre clave en los organismos de seguridad, de la KGB. ¿Así fue? ¿Fue el jefe? Fue el jefe de la KGB y eso le permitió adquirir un poder que cuando comenzó el quiebre en la Unión Soviética, él aprovechó armando grupos y equipos de trabajo para privatizar las empresas del Estado y quedarse con empresas determinadas. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Putin es marxista, Enrique, el que no sea militante del Partido Comunista no tiene importancia, pero es marxista, los comunistas son marxistas, el Partido Comunista es el que actúa políticamente, y hay marxistas que no son militantes pero son marxistas iguales y adhieren a la política de los demás. Putin acaba de matar a un hombre que quiere... A Navalny. Así es. ¿Quién lo ha condenado? Nadie. En América Latina, digo yo, me da una vergüenza tremenda en este país y en nuestro, este país. ¿Por qué no hemos roto relaciones con Venezuela que hemos permitido que hayan tratado a Pinochet de criminales, de asesinos y todo lo demás? Pinochet, niño de picho. Al lado de estos criminales, delincuentes de Venezuela, Cuba, el otro, Fidel Castro, otro desgraciado asesino que muere acostado en su cama, tranquilamente, con cualquier cantidad de plata. La tiene que tener repartida en todos lados porque la llevan a los países caribeños donde no pagan impuestos y nadie controla. Parecido a Bélgica. Y este de ahora, ¿no es cierto?, el... ¿Maduro? Sí, el podrío, que incluyo. ¿Sí? El podrío. Va por las mismas, va a ganar las elecciones. En Venezuela es un show las elecciones. Si él pierde las elecciones, ¿dónde se va? ¿Dónde se esconde? Va a estar preso. A Cuba se tendría que ir. Cuba está liquidado. En Cuba están habiendo más protestas que en otras partes. Sí, ya el germen de la protesta... Ya le perdieron el miedo. Por eso que está... Te escucho. Yo creo que cuando empiezan a ocurrir eso que tú señalas, las reacciones, las protestas, es cuando hay más represión y hay más, ¿cómo te diré?, combate a los quienes intentan introducir... Porque da la idea de que pacíficamente no se va a lograr en Cuba un cambio que llegue a la democracia. Entonces, va a pasar por una confrontación violenta, pero esto que estamos observando es el primer germen y va a estar determinado, entre otras cosas, por la gravedad de la situación que se da y que obviamente le echan la culpa al embargo y a todo lo que Estados Unidos hace sobre Cuba, según dicen los propios cubanos, para justificarse. O sea, ¿necesitan a Estados Unidos? Claro. ¿66 años de comunismo? Exactamente. Uno de los principales que trasladan la cocaína hacia Estados Unidos, a Miami. Entonces, ¿de qué me hablan? Cuba es una dictadura criminal. Y todas las dictaduras marxistas se sostienen en el poder matando a los adversarios y al que llega a sacar la valentía de poder pararse frente a ellos. En Venezuela pasó lo mismo. ¿Para qué hablar de Nicaragua? Mira lo que está pasando en Ecuador, exactamente lo mismo. Perú ganó Castillo, comunista que había formado parte, era parte de las formadoras del Sendero Luminoso, terroristas y asesinos. Ahora, ¿no es cierto?, lo sacan y ponen, quedó la mujer que está de vicepresidenta, que también es comunista, queda de presidente. Poluarte. Poluarte. Así es. Pero, la economía peruana que estaba bien, funcionando bien, empezó a caer. Empezó a caer. No hay confianza para invertir, Enrique. Los inversionistas, pequeños, medianos o grandes, los grandes empresarios nacionales o internacionales, buscan la libertad que les garantice poder emprender. No es que estén robando o queriendo más. Además, la competencia y la tecnología hace que la competencia favorezca el desarrollo y nos favorezca a nosotros, porque también los costos van a bajar en muchos productos. Así es. Entonces, no lo hacen porque no quieren la libertad. Ellos quieren la dictadura. Lo han hecho siempre. Bolivia. Por eso es que los pueblos no los educan como corresponde, Enrique. Si educáramos a los pueblos y a la gente pobre nuestra y en todas partes, educación gratuita para las universidades, démosle educación gratuita para las universidades. Prepáremolos. ¿Cuánta gente más? Y hay mucha gente que puede salir. Hágalo estudiar medicina. He dado cuántas ideas, montones de ideas hace mucho tiempo. Que tengamos 27 ministros en Chile, Enrique. ¿Te das cuenta lo que significa cuando tengan que cambiar el gobierno? ¿Vamos a tener 27 seremis? ¿Vamos a tener el...? Bueno, son malos seremis, si tú los cuentas, porque cada ministerio tiene una seremis. Exactamente. Pero en las 16 regiones del país hay seremis. En las 16 regiones. O sea, por lo menos cada ministerio tiene 16 seremis. En las regiones de Chile. Si a los 16 les multiplica, ¿por cuántos son los ministerios? ¿23? 27 son los ministerios. Imagínate, una cantidad importante.